Eras tan tímida y despertaste al milagro de brillar Venciste al pánico tu piel desnuda de salir rey mía La cercanía de tus gentes las heridas perdonadas avanzaste firme y fuerte a otros días o mañana Eres nación de cumbre sin barra Eres tesoro a quien te quiera guiara Eres España cuando no hay más Eres mi puerta, mi libertad la cuna de mi infancia la ternura de una madre la hermana, el vino oñejo la cuna de mi infancia Eres mi guarra Eres cristalida y en mariposa rompiste a volar un pacto táctico tus largas alas de flor y de pan la inmensidad de esos dos campos alimento de esperanzas de ciudad enamorada de progreso y tradición Eres nación de aromas y va hospitalaria con la soledad Eres España cuando no hay más refugio y lecho, serenidad Atlántica Cantábrica tu luz mediterránea gritar tu nombre sin miedo al despertar Eres mi guarra Eres mi guarra La cuna de mi infancia La cuna de mi infancia la ternura de una madre la hermana, el vino oñejo de la amistad Eres mi guarra España al despertar Eres mi guarra